El Evangelio siempre es buena noticia, es la buena nueva de Jesús. Los cristianos estamos llamados a mostrar esa buena nueva y a vivirla de ese modo. Cuando hablamos de compartir la buena nueva, sabemos que la información es necesaria y hasta indispensable. Sin embargo, no es lo primero y lo más importante. La urgencia de la transmisión del Evangelio radica en que Dios, Dios nuestro Padre, quiere que cada ser humano conozca sus posibilidades de felicidad. Se necesita, se necesita pues la transmisión de esa buena nueva. Porque si cada ser humano se da cuenta de sus posibilidades, también será consciente de sus compromisos. Jesús nos dice, vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Estamos ante la inminente venida del Señor, de nuestro Salvador. Entonces, alegrémonos. Concédenos, Señor, poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación. Y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Sigamos preparando nuestro corazón. Que nuestro corazón sea un pesebre para que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros.